Lo vamos a presentar como se merece, porque él es psicólogo, psicoanalista, escritor, presentador de radio. Además, es músico y actor, porque ha intervenido también en el escenario, entendemos, ha tenido distintas participaciones. Sí, 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 reconocido por su participación en varios programas de radio y televisión. Y es autor del libro Historias de Iván, uno de esos, ¿no? Uno de los tantos. De los tantos, claro. Sí, sí, porque ha hecho muchas publicaciones. ¿Cómo le va, licenciado Gabriel Rolón? Gracias por esperarnos unos minutitos. ¿Cómo está? Buen viernes. Buen viernes, chicas. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Me gusta saludarlas. Bueno, en cuenta regresiva, licenciado, la semana que viene lo tenemos por Jujuy. La semana que viene, el día jueves 6, voy a estar allí en el Centro Cultural Martín Cierro, llevando palabra plena, que es la obra que estamos haciendo. Así que estoy muy entusiasmado después de estos años de ausencia a los que nos condenó un poco la pandemia, ¿no? De no poder hacer gira, no poder viajar. Así que las últimas veces que he ido a Jujuy, el público ha sido tan amorosamente cálido conmigo, que la verdad es que estaba con muchísimos deseos de volver. Qué bueno. Bueno, la obra Palabra Plena tiene mucho que ver con la palabra... El mundo... Voy a rescatar algunas declaraciones que usted ya ha dado sobre la obra. El mundo nos invita a hablar mucho sin decir nada importante. Sí, esa es una de las cosas que tenemos que enfrentar, ¿no? Vivimos en un mundo donde a lo mejor te encontrás en una mesa, no sé, de cumpleaños, te invita a alguna amiga a un cumpleaños, te sentaron al lado de alguien, y a los dos minutos alguien te pregunta, ¿qué es que se que estás mirando? ¿No? Dijícilmente alguien te mira a los ojos y te diga, ¿cómo estás vos? Contame un poco de vos. Está bien, uno tiene que socializar. Y bueno, la socialización y la globalización nos lleva a hablar de cosas que no son tan trascendentes para nosotros como seres humanos individuales, como sujetos del deseo, del amor, de la palabra. Ahora, digo, qué sé yo, después hablamos todo el día de, el lunes se habla todo el día de cómo salió el Boca River. Claro. La verdad, yo soy hincha de Boca y me encanta que Boca gane. Sí, nosotras igual. Bueno, pero también que sean alegrías de media hora. Claro. Lo que te cambia la vida es si la persona que vos amás te ama, si la gente que vos querés está bien, si está pasando por algún momento de crisis. Sí, y esa palabra, licenciado, por ejemplo, ¿qué serie estás viendo? O ¿de qué club sos? O ¿hincha de qué sos? O ¿hace frío? ¿Hace calor? ¿No es también una palabra que rompe tal vez un clima que después nos permite tal vez profundizar en alguna que otra cosa? Sí, puede ser cuando es solo un ratito de comienzo. Claro, cuando por supuesto que nos presentan y nos presentan a nosotros, no nos conocemos. Y ustedes, ¿qué hacen, chicas? O sea, trabajamos en radio o en tele, y vos, no, yo escribo, soy psicólogo. Vamos a entrar por estos temas, pero lo interesante es que en algún momento, y sobre todo con las personas trascendentes de nuestra vida, yo no digo cuando hay que hacer sociales, porque por supuesto uno no va a ir a hablar de Spinoza y Federer a un casamiento, pero me parece que cuando se hacen... Mirá, yo he notado esto. Yo también, sí, es cierto. Viste cuántas veces una pareja, ponele, que está todo el día junta, se despertaron, desayunaron, almorzaron por el fin de semana, y llega un momento en donde uno dice, pará, porque hay algo que yo te quiero decir. Y uno dice, pero si me estás diciendo cosas de las 7 de la mañana, ¿por qué me tenés que aclarar? Hay algo de lo que quiero que hablemos. Porque me estás diciendo, vamos a hablar en serio. Todo lo demás fue una tontería. Ahora viene la palabra plena. Es así. O cuando estamos en una mesa familiar, porque no nos vemos hace rato, pero hay un conflicto grave a lo mejor, y empezamos a hablar de la serie de fútbol, y eso ocupa el tiempo, y no profundizamos el tema para el cual nos juntamos. Eso pasa, pasa mucho. Sí, claro. Es más, cuando vos te sentás con alguien para hablar de un tema serio, también te vas a dar los primeros 10 minutos de hablar de nada. Si alguien dice, bueno, che, tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque es incómodo. Hablar en serio es incómodo. Por eso todos preferimos tirarnos el segundo de palabras vacías. Porque hablar de verdad es realmente una incomodidad. Bueno, mira, basta, hablemoslo de una vez. Hay que sacárselo como encima, porque cuando habla de verdad, cuando tiene una palabra plena, pone mucho de él. Tenés que poner una verdad, tenés que poner una idea tuya que a lo mejor te va a costar una decisión, y esa decisión va a haber que sostenerla y va a ser complicada. Entonces, bueno, obvio que todos elegimos el andar y del de ir por el camino de la simpatía, de la que no se dice demasiado. A veces, no digo que hay que ser antipático, pero quiero decir, esto de estar todo el día, bueno, ¿para qué vamos a hablar de algo que nos está en problema, que es constructivo? Bueno, porque a veces si no lo hablamos no lo resolvemos, y si no lo resolvemos lo sufrimos. Cuando te dicen, tenemos que hablar. Ay, vos ya sabés que detrás ya vienen esas palabras plenas, pensadas y organizadas, ¿no? Ya uno está como preparado a ver qué es lo que nos van a decir. Exactamente. O por lo menos te preparás, y si no lo sabés, te angustiás. Ay, sí. Cuando alguien te dice, encontrémonos, decime, no, 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 personalmente, y no te dice nada, te angustiás. ¿Por qué? Porque sabés que viene algo y que a lo mejor vas a recibir un golpe emocional, y tenés que prepararte para eso. Pero bueno, digamos, esta es la vida, si uno no quiere pasar por la vida sin haber sido protagonista de su propia vida, en algún momento tiene que tomar la palabra para decir lo que tiene que decir. Ahora, lo llevo licenciado a otro campo, tal vez más odioso, pero ¿cuánto de palabra plena tienen nuestros políticos? Y depende. Sería bueno que tuvieran muchas. Quiero decir, como decía la palabra plena, te compromete. Entonces, la palabra plena la tiene aquel político que dice, yo, si ya no voy a hacer este puente, y lo hace. El que dice, yo voy a aumentar tal cosa y la aumenta, o voy a bajar tal cosa y la baja, o al menos yo voy a intentar esto y les voy a ir informando por qué puedo, por qué no puedo. Ustedes van a saber todo. Ahí tenés a alguien que realmente juega una palabra plena. Pero, por lo general, los discursos políticos se llenan de slogans, se llenan de ataques hacia lo que el otro no pudo, y no hacia cuáles son mis verdaderas aspiraciones y qué voy a poder yo. O sea, bueno, también se entregan en este mundo. Claro, marketing, claro, ¿no? Claro, entonces, viste, vos cuando ves un cartel, lo ves, ves la frase, ahora sí, esta vez somos nosotros. Hay palabras que no dicen nada. Entonces, por eso es tan difícil, ¿no? Bueno, y este espectáculo que vamos a poder ver los Eugenios, el 6, habla de esto justamente, de estos mensajes vacíos, habla, es una terapia importante. ¿De qué se trata? Hace un recorrido por temáticas difíciles. La obra tiene una dramatización, una parte que es teatro clásico, digamos, como drama, actuado y que se intercala con una charla. O sea, vamos un poco charlando, un poco viendo la escena, ejemplificando la escena y relanzando en la escena de lo que pasó con un paciente los conceptos de los que quiero hablar. Y pasaremos por el duelo, por las pérdidas, por las ausencias, por la diferencia entre el dolor, la angustia y el horror, qué es un trauma, cómo se sale de un trauma, cómo trabaja un analista en esto, cuánto tiene que ver la historia del paciente, en su personalidad, cuánto es su cuerpo, cómo enfrenta la realidad. Es una obra que tiene muchísimas, es ambiciosa temáticamente porque trabaja muchos temas y todos estos temas recorridos, por supuesto, por el lugar que tiene la palabra. Bueno, maravilloso. La palabra en cada uno de estos momentos. Bueno, muy esperado, como siempre, licenciado, acá en la provincia. Va a ser un gusto volver a tenerlo nuevamente acá. Le comparto algunas líneas que están también llegándonos a través de mensajes, inclusive de nuestros compañeros escuchando la nota. Dicen, incluso una palabra proactiva, positiva, de aliento, sin ninguna razón hacia otra persona, es importante porque le podés cambiar ese minuto y hasta todo el día y no cuesta nada. Hay que parar y hablar con conciencia. Tengo más, tengo más. Rolón, muy piola los TikTok, tirando temas de pandemia en las redes. Fueron geniales, dicen por acá, acompañando y bajando decibeles también. Qué bueno. Muy bueno lo de Rolón, dicen por acá. Genial, así que hay expectativa, licenciado, para el 6, ¿eh? Uf, bueno, espero que con que sea la mitad de la expectativa que tengo yo, ya vamos a ser un éxito. Sin lugar a dudas. Le agradecemos mucho este tiempo con nosotros, aquí con Radio 2, y lo esperamos. Gracias a ustedes, chicas. Un beso enorme, fueron muy amables. Bueno, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias, chicas. Gracias por ver el video.